Nosotros es un negocio que hace 12 años que estamos funcionando al día de hoy somos un equipo un equipo de cinco personas formado por mi señora y mis tres hijos que en realidad todos los días salimos a la cancha con mucha fuerza todos los días distintos empezando por generar esa empatía con el cliente gracias a ello nosotros hoy por hoy podemos funcionar de esta manera, crecer lo que hemos crecido y bueno somos un negocio que sigue expandiéndose, se siguen agregando cosas nuevas porque en realidad es un rubro donde constantemente se van incorporando productos nuevos y nosotros vamos tratando de traerlos, digamos de acuerdo a la necesidad de la gente incorporar todo ese tipo de productos que la gente los pide, digamos los ve nuevos en publicidad y demás y nosotros tratamos de traerlos, como por ejemplo digamos que se yo, marcas como Excellent, Rochal Canin, Purina un montón de marcas que no las traíamos y bueno la gente a medida que nos fue conociendo nos fue despidiendo y nosotros la fuimos tratando y nosotros la fuimos tratando y también productos nuevos como los paños pet para educar a los perros para cuando son cachorritos más que nada eso se usa para la gente que tiene los cachorritos adentro que por ahí no tienen la posibilidad hoy de sacarlos afuera, hacer unas necesidades esos paños andan muy bien después ahora en la época de pandemia lo que se ve mucho es la venta de hortalizas, de semillas la gente que empezó de vuelta a lo antiguo, digamos, hacer las quintas, las huertas con los animales de granja, criar aves, pollos y todo eso que nosotros tenemos alimento todo lo que sea para conejos, para gallinas, para todo ese tipo de mascotas, digamos, ¿no? Sí, sí, ahí tenemos una variedad bastante importante, digamos, con respecto a eso que te digo que, por ejemplo, años atrás la gente, por ejemplo, no hacía quintas o eran muy pocos, la gente grande en cambio, en época de pandemia se dio que, me entendés, la gente salió a buscar semillas a sembrar mucho más, digamos, a hacer un huerto, a criar un ave que son cosas que antes por ahí la gente mayor lo hacía ahora todo el mundo, me entendés, con el tema de las plantas hacer suculentas, todo ese tipo de cosas que, por ejemplo llevó a la gente que, me entendés, que le lleve mucho más tiempo a hacer ese tipo de cosas, viste Sí, en realidad, acá vas a encontrar de lo que busques lo vas a encontrar y si no lo tenemos, se lo traemos porque nosotros tratamos de brindarle un servicio, el mejor servicio a la gente estamos por todos los medios, por Instagram, por Facebook la llegada es impresionante, eso lo manejan todos los chicos que realmente hacemos entrega a domicilio sin cargo digamos, le llevamos el cobro, me entendés, sin, digamos, el post ni a la casa digamos, acá encuentra todo lo que tiene que, que necesita para la mascota lo encuentra en accesorios y en alimentos así que, digamos, si busca calidad, digamos, lo que es un Royal, un Excel todo eso lo va a encontrar acá en Pep Shop Balvear así que, convengamos que es bueno que se acerquen así tienen idea de la cantidad y la variedad de productos que maneja acá el Pep Shop Balvear el delivery lo seguimos haciendo de acuerdo a la necesidad de la gente eso nosotros, el horario, digamos, que le quede acorde al cliente y nosotros lo hacemos, eso no hay ningún problema y después tenemos un horario comercial que va de 7 bueno, ahora estábamos haciendo de corrido y bueno, con el cambio de horario vamos a hacer de 7, supuestamente, digamos, puede variar de 7 sería a 13.30 y después de 16 a 20 horas ese es el horario que aparentemente vamos a estar trabajando como somos un negocio esencial, digamos, tenemos, me entiendes todo lo que es el alcohol en gel, digamos, el alcohol 70-30 el paño de piso con el cloro antes de entrar higienizamos las bolsas, digamos no, no, la verdad que funcionamos muy bien sin barbijo, la gente no entra entramos de una persona a la vez así que sí, 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 el protocolo en época de pandemia es lo primero que tratamos de tener en cuenta así, digamos, como nos cuidamos nosotros cuidamos al cliente también, ¿no es cierto? que la mascota, me entiendes, todo lo que le brindé le va a gustar, me entiendes tenés accesorios como una pelotita como un buen hueso de soga qué sé yo, hay, me entiendes rascadores para gatos juguetes, ratoncitos el rascador para gatos, sí la verdad que anda muy bien y se vende muy bien, sí porque el tema que los gatos necesitan, digamos afilarse las uñas y la mayoría se la afilan en los sillones o en las sillas de la gente y con este rascador es la verdad que se ha solucionado bastante bueno, en realidad, digamos la gente lo tiene que seguir eligiendo porque somos, desde hace 12 años somos los primeros y los únicos sobre Avenida Alvear que le brindamos calidad digamos, le brindamos seriedad le brindamos servicio le brindamos un montón de cosas que por ahí en algún otro lado no lo va a encontrar digamos, nosotros estamos constantemente dependiendo de la necesidad de la gente digamos, porque gracias a ellos es la continuidad que hoy nosotros tenemos que ya te digo que ojalá sea por muchos años más este negocio todos los días convengamos que sale a la cancha como te dije anteriormente cinco personas mi señora y son tres chicos más que todos los días estamos saliendo a jugar siempre un partido distinto porque siempre se va innovando con cosas nuevas no trajiste esto no trajiste lo otro así que todos los días es un partido diferente pero realmente agradecido muy agradecido a la gente que nos elige y nos sigue eligiendo y bueno y a la gente que no nos conoce que nos elija que nos elija porque realmente hay una variedad de productos tanto para gatos como para perros como digamos lo que es hortalizas lo que viene a ser alimento para aves y bueno y que se acerque que se acerque al Viera 347 esquina Drago que ahí va a encontrar todo lo que necesita y si no lo tenemos que lo conseguimos ¡Gracias!